El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Esperanza de Colonia funcionará durante el día de 10 a 16 horas con un cupo para 30 personas. El tratamiento tendrá una duración de 3 a 6 meses con un seguimiento que permita la reinserción social de los participantes. Todo este equipo hemos estado viendo qué hacer porque decíamos también tenemos juntos los suicidios, la depresión. Un día nos reunimos y dijimos tenemos que hacer algo más. Empezamos a hacer charlas para las personas, los familiares que habían tenido hijos fallecidos o familiares fallecidos por suicidio. Nos reunimos para hacer charlas de todo tipo y fue del corazón de cada uno de ellos que tengo acá al lado mío que surgió esa necesidad. Para este programa, el Departamento de Desarrollo Humano y Juventud de la Intendencia de Colonia destinó el 80% de su presupuesto. También recibe el apoyo de la Junta Nacional de Drogas, la Dirección Departamental de Salud e instituciones privadas. Los primeros participantes comenzarán a ser atendidos el miércoles 19 de julio. Si bien el asesoramiento será para toda la población, el tratamiento y rehabilitación será para usuarios de ACE. Quienes necesiten acceder deberán estar sin consumir sustancias psicoactivas, por lo que se coordinará con el dispositivo Ciudadela que se enfoca en esa primera etapa de desintoxicación. Para poder entrar al centro, primero va a haber una evaluación de que la persona está en condiciones de estar en el centro, ¿verdad? Porque, digo, no todas las personas que vengan y consulten van a estar en condiciones. Algunas va a haber que prepararlas para que puedan estar en el centro. Porque una de las condiciones es que, por ejemplo, estén desintoxicados. Entonces, bueno, si viene alguien que está con un consumo abusivo y en ese momento no puede entrar al centro, ¿no? Va a haber que hacer todo un proceso. Acá no es un centro donde la gente puede internarse. No tenemos camas, la gente no puede pasar la noche acá. Sí le vamos a estar dando alimentos, sí van a tener sus talleres, van a tener lo que la gente necesita para poder salir adelante de estas adicciones. Los teléfonos de contacto son el 4522-8135 y 092-385-040. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.